Mutualismo Crear Corporeidad Especial Unidad Familia Tranquilidad Inspiración ¡Teatro Amarillo! Hola chicos, somos Teatro Amarillo, un grupo que ha nacido de manera independiente, con los motivos de llevar a cabo obras un poco más críticas hacia la sociedad, que nos permitan como jóvenes expresarnos de mejor manera, siendo nosotros tan disruptivos como siempre somos. En estos cuatro años que llevamos de elaboración y ejecución de procesos, hemos podido completar muchas campañas juveniles que nos ayudan a reforzar la expresión de los jóvenes de nuestro municipio, enseñándoles cada vez más herramientas y maneras de poder expresarse, asimismo expresar ideas que puedan aportar a la sociedad y construir entre todos un mejor grupo. Para mí ser joven es ser revolucionario, es buscar lo que somos en un mundo que nos abre puertas a cientos de fantasías y es el deber de los jóvenes artistas decidir por cuál puerta entrar y perderse en su locura. Estar en Teatro Amarillo me ayuda a conocer mis habilidades y a expresarme de mejor manera hacia el mundo.